Nos vamos con esto para ustedes con cariño Se llama Mi Dulce Secreto Los Reyes de Sinaloa Contigo Tengo un corazón Sufriendo en silencio Tengo un corazón Que me habla de ti Cuando estás aquí Late muy a prisa Y no sé qué hacer No sé qué me pasa Tengo un corazón Que me está queriendo Hoy quiero gritarlo A los cuatro vientos Pero no ha podido Romper el silencio Siento tantas cosas Cuando tú te acercas Y al igual que a mí Corazón Me desconciertas Quisiera mirarme En tus ojos Y decirte La verdad Yo te quiero Pero no me atrevo Y sigue siendo Mi Dulce Secreto Tengo un corazón Sufriendo en silencio Sufriendo en silencio Hoy quiere gritarlo A los cuatro vientos Pero no me atrevo Pero no ha podido Romper el silencio Siento tantas cosas Cuando tú te acercas Y al igual que a mí Corazón Me desconciertas Quisiera mirarme En tus ojos Y decirte La verdad Yo te quiero Pero no me atrevo Y sigue siendo Mi Dulce Secreto Puro Twins Culiacán Mi Dulce Secreto Los Reyes de Sinaloa Contigo Cuidado 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 Cuidado